¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Piruleta y hoy nos encontramos en el cuarto capítulo de La Ruleta y Piruleta. ¡Viaje al territorio! En esta entrevista conoceremos un niño súper talentoso, además violonista y hermano de Ana. ¡Vamos a conocerlo! ¡Hola amigo! ¿Cuál es tu nombre? Rafael Cancino. ¿Rafa? ¿Te puedo decir Rafa, cierto? Sí. Y Rafa, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué curso vas? Tercero. ¿Tercero? Sí. ¿Y cómo te ha ido en los estudios? Muy bien. ¿Bien? Sí. Me alegro. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? A tocar violín. ¿Violín? Sí. Buena. ¿Y cuándo empezaste a tocar violín? Desde los seis a los siete. ¿Desde los seis a los siete? Sí. ¿Y no se te complicó cuando eras chiquitito? No se me complicó nada. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tocar muy mejor, tocar músicas como las de mi hermana. También mi otro sueño es ser de las fuerzas especiales. ¿De las fuerzas especiales? Sí. ¿Qué es eso? ¿Me podrías comentar qué es? Son personas que son como militares, pero son antiterrorismo, están mejores entrenados. Ah, ya. O sea, tú nos vayas a salvar de la guerra. Rafa, cuéntame, ¿y tu hermana te influyó para a ti tocar violín? Sí. Porque ella tocaba músicas muy bonitas. Me encanta que el Rafa vea con admiración a su hermana y quiera tocar música tan linda como ella. ¿Hay alguna melodía que te guste mucho? La del baile de las brujas. ¿De quién es el baile de las brujas? Paganini. Paganini. Yo no lo conozco, pero debe ser un artista seco. Seco como tú y tu hermana. ¿Qué sientes cuando tocas el violín? Emociones y felicidad. Felicidad. ¿Y tú crees que es importante sentir felicidad cuando tocas violín? Sí. ¿Por qué? Porque si no hay felicidad, no quieres estudiar. Ah, sí. ¿No tienes el interés de estudiar? Sí, cuando no estás feliz. Y aparte del violín, ¿qué más te gusta hacer? Jugar en mi computador. Y aparte de tu hermana, ¿hay alguien más que se dedica al arte en tu familia? Mis abuelos o mis bisabuelos y mis primos. ¿Y qué tocan tus familiares? Mi abuela toca piano, pero ya no toca padecer. Y mi primo todavía toca y tiene un canal de YouTube. ¿Tiene un canal de YouTube? ¿Y cómo se llama ese canal? No me recuerdo, pero toca súper bien. Ah. Y es brasileño. ¿Brasileño? ¿Tiene familiares brasileños? Sí, mi madre, que ella, que yo puedo hablar un poco en portugués. Hoy, vos estás todo bien y cuando mi mamá está enojada, dice, va tu mamá a llover. Amigos, no le digan al Rafa, pero como yo nací portugués, no le entendí. ¿Vieron, amigos? El Rafa sabe portugués. Y por su mamá, que va a cansa ver otro idioma. Rafa, ¿y tú crees que en Chile falta más arte? Sí, porque las personas están jugando más y lo que te da el violín es felicidad y tú puedes aprender más cosas. Sí, la música es súper importante para nuestra felicidad. Ah, también para las películas. Para las películas también. Rafa, ¿y tú dónde tocas el violín? Aquí está infantil de la florida. ¿Y en qué posición tocas? Segundo violín. Segundo violín. ¿Y me podrían mostrar alguna melodía del violín? Sí. ¡Oh, amigos! El Rafa nos va a mostrar una melodía nueva. Abertura William T. Abertura William T. ¡Oh, amigos! ¿Vieron al Rafa? Le salió súper bonito. Y además le salió excelente. Oye, Rafa, te salió súper bonito, en serio. Y ojalá que se te cumpla el sueño de... Ser sacerdote en las Fuerzas Especiales y mejorar el violín. ¡Eso! Y ustedes, amigos, no se olviden de ver el próximo capítulo de La Ruleta Piruleta. ¡Viva el territorio! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Le gusta esta entrevista? ¡Súper talentosa la familia! Y ahora conoceremos a una invitada súper especial. ¡Una cantante súper talentosa! ¡Conozcámosla! Hola, ¿cuál es tu nombre? Antonio. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. ¿Y en qué colegio vas? En el Raymapu. ¿En el Raymapu? ¿Y qué te gusta hacer? Cantar y dibujar. ¿Cantar? ¿Y desde cuándo empezaste a cantar? Desde los siete. ¿Desde los siete? ¿Y me dijiste que tenías nueve? O sea, llevas dos años. Sí. ¡Ay, qué eres bacán! ¿Y qué género de música te gusta mucho? Parece que la popular. ¿Y dentro de tu familia hay alguien que cante o que haga otra área artística? Mi hermana canta. ¿Qué canta tu hermana? Muchos tipos de canciones. ¿Muchos tipos de canciones? ¿Vas en algún taller o en tu colegio? ¿Estudias canto? En un lugar que se llama La Casona. ¿La Casona? La Casona. ¿Y dónde queda La Casona? En la Florida. Y Anto, ¿y en este tiempo de pandemia cómo lo has hecho con los estudios? ¿Lo estás haciendo presencial o online? Presencial. ¿Presencial? ¿Y qué es lo que más te gusta de estar presencial? Que puedo conocer a quien me está enseñando. Ah, qué bueno. Cosa que online no se podía hacer, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son tus sueños? Ser veterinaria, artista y cantante. Ah, ¿quieres hacer de todo entonces? ¡Qué bacán, Anto! Ojalá que se te cumpla ese sueño. Gracias. ¿Tú crees que faltan más lugares para hacer arte o esas cosas? Sí, porque así más niños pueden hacerlo en más lugares. Sí, porque en muy pocos los lugares que se puede hacer arte. Sí. Oye, Anto, ¿y si yo quisiera cantar, qué calentamiento tendría que hacer? En mis clases de canto hacemos como una letra como yendo hacia abajo. Hacemos como más para abajo. ¿Y otro ejercicio que sepas para calentar? Sí. ¿Me podría mostrar alguno? Sí. Acá lo hacíamos como así. ¿Ya? Y veíamos que no respirabas mucho mientras cantabas o si no se te podía cortar. Ah, mientras cantabas se te quedaba... ¡Ah! ¡Oh, yay! Como... como que se te daba algo que se te secaba la garganta. ¡Ah, ya! Entonces, por eso es muy importante calentar antes de cantar, ¿cierto? Sí. Como nos dice la Anto, es súper importante calentar antes de cantar, porque si no, nos podemos dañar las cuerdas vocales. Anto, ¿y me podrías mostrar cómo cantas o alguna melodía que te guste mucho para cantar? Mmm, sí. Voy a cantar una canción que se llama De ellos aprendí. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. ¡Adiós! Recuérdame, aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, mmm, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. ¡Bú, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú! ¡Adi, baby, 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 baby! ¡Bú, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir! De ellos aprendí. ¿Escucharon, amigos? ¡Qué linda canción nos cantó Lanto! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Qué bonito cantaste, Lanto! Ojalá que se te cumpla tus sueños de ser veterinaria, artista o lo que sea. Estoy muy orgullosa de ti y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista. ¡Cuídate! Y ustedes, amigos, no se olviden de ver el próximo capítulo de La Ruleta y Piruleta. ¡Viaje al territorio! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!